Hace un año cuando fuimos al sorteo de La Plata, casi nadie imaginaba que iba a haber dos partidos de la Argentina en Santa Fe. Bueno, me vieron en aquel día que se me caían las lágrimas de emoción y seguramente hoy cuando termine todo lloraré bastante después con la idea de que hemos logrado un objetivo importante y que trabajamos mucho para eso. ¿Imaginás a la hinchada en el partido hoy alentando a la selección argentina como nunca? Y cómo que no, nosotros somos pasionales, alentamos y es la imagen que se van a llevar todos de la ciudad de Santa Fe. ¿Va a ser gobernador? ¿Cree usted? Creemos que sí, que vamos a continuar un cambio que iniciamos en diciembre del 2007 con el doctor Wiener. ¿Ariga un resultado para hoy? Vamos a ganar, vamos a ganar, seguro. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted, bueno, este clásico rioplatense que se va a disputar en una hora nada más Uruguay-Argentina en este estadio nuevo de Colón? Bueno, era un partido duro porque es el clásico rioplatense, pero tenemos mucha fe porque somos locales, porque tenemos excelentes jugadores, al mejor jugador del mundo en traído, nada más y nada menos. Nadie pensaba que la Argentina iba a estar dos veces en Santa Fe. La verdad que no, y bueno, algunas cosas nos vinieron bien, de poder tener tres partidos juntos aquí. Recién se escuchaba decir que va a ganar Argentina, ¿cuánto? 1 a 0. ¿Gol de quién? Gol del Messi, hoy Messi estrena la red. ¡Gol del Messi, hoy Messi estrena la red.